Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya podemos empezar a decir buenas tardes, noches, más cerca de la noche, en este avanzar del otoño. Y iniciamos el programa 199 de Al derecho y al revés. Queremos darle un gran abrazo a nuestro productor, a nuestro amigo Fede Politi, que hace el programa firme desde su casa, atravesando esta maldita pandemia que también nos tocó en el caso de Fede. Enorme abrazo para él, que se viene recuperando y se va recuperando, y se va a recuperar cada vez más. Un abrazo también para Gerardo Subirana, que disfruta el operador de tener el estudio solo para él. Y bueno, iniciamos el programa en un día bastante particular. Tenemos otra vez un incremento importante de casos, más de 26.000 casos hoy de COVID, más de 400 fallecimientos. Si bien es cierto que se hicieron más de 105.000 testeos, con lo cual el porcentaje de positividad es más bajo que el de la semana pasada. Hay una meseta declinante, por llamarla de algún modo. No sé si alguien usó esa expresión o la estoy estrenando. Nosotros estamos con una visita para realmente, nos pone muy contentos poder nuevamente presentar a Delia Ferreira Rubio. Delia no solamente es la presidenta de Transparencia Internacional, no solamente la primera argentina en ser presidenta de esa importantísima organización, seguramente la más importante del mundo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, sino que además es una destacada jurista, abogada, con honores, graduada en la Universidad de Córdoba, con una tesis doctoral, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con suma cum laude, un currículum que sería muy extenso de enumerar en lo académico, en lo institucional, en la docencia, pero sobre todo nos interesa muchísimo. Delia, de hecho, hoy estuvo, como nos contaba, en París, en Washington, y ahora en Al Derecho y al Revés, participando de diversos eventos, y nos vamos a sacar el gusto de hacerle una enorme cantidad de preguntas. Así que, primero, Delia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes en Buenos Aires. Esto del Zoom es lo más cercano al don de la ubicuidad que hemos tenido, ¿no? Así que, un placer, un placer estar con ustedes y con todos los amigos. Bueno, y nosotros, yo entro, rompo el fuego, hay un artículo tuyo que dice, Hacer que el poder rinda cuentas por el bien común. De hace muy poquito, de hace unos días solamente. Ya el título expresa de qué estamos hablando. Y estamos en un momento en que el poder, y también lo destacaste en varios artículos tuyos, y en muchas intervenciones en distintas conferencias internacionales, es un momento en que el poder está con un poco más de riesgo, de tendencia al autoritarismo, dada justamente la pandemia, las condiciones en las que estamos viviendo. Yo te voy a meter en un tema puntual, no para pedirte una opinión estricta sobre el fallo en sí mismo, pero relaciono esto con la resolución de la Corte Suprema de hoy, que dice, justamente, que la pandemia no habilita a que un gobierno nacional, en el caso del argentino, intervenga en facultades que no tiene delegadas por una provincia, en este caso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Vos podés vincular en algo esto que estoy mencionando, todas estas cosas que estoy mencionando? Sin duda alguna, empezando por el fallo, creo que el fallo es muy positivo para el Estado de Derecho en Argentina, absolutamente, en mi tuit cuando salió el fallo, sobre todo con referencia al voto de Carlos Rosencrantz, como ustedes saben, es unánime, solo que tienen votos separados, los dos convencionales constituyentes, Maqueda y Rosati juntos, Lorenzetti su voto, y Carlos Rosencrantz el suyo, pero todos coinciden en la solución. Y cuando empezó la pandemia, y empezamos a ver, no solo en Argentina, sino a lo largo del mundo, los abusos de poder, es decir, respuestas frente a la pandemia que no entraban dentro del canon de respeto de las instituciones democráticas, y que iban más allá de lo que necesitaba la emergencia, o de lo que justificaba la emergencia, yo empecé a decir, la emergencia no es un cheque en blanco, porque haya estándares internacionales y constitucionales para las emergencias, sino es transformar a un gobierno electo en un gobierno dictatorial inmediatamente, y eso no es la regulación de la emergencia. Así que creo que el fallo lo dice claramente, la emergencia no pone en cuarentena la constitución, ni pone en cuarentena las autonomías de las provincias, ni pone en cuarentena el Estado de Derecho. En muchas de las resoluciones que los gobiernos han ido tomando, ha habido avances más allá de lo que el Estado de Derecho autorizaba, y como te digo, no es solo en el caso de Argentina, lo empezamos a ver, apenas la pandemia empezó, bueno, cuando empezó y nosotros todos vimos por televisión cómo ponían candados a los edificios desde afuera en China para garantizar que la gente no se moviera, todos pensamos, o al menos yo pensé, bueno, eso no va a pasar en Occidente, sería imposible. Bueno, hemos visto, no los candados, pero hemos visto cosas parecidas, hemos visto en la Argentina municipios que bajaban camiones de tierra para armar límites y fronteras interiores, hemos visto estos comités de emergencia prohibiendo la circulación en una provincia a otra, hemos visto los abusos en Formosa, así que creo que el fallo pone las cosas en caja en ese sentido, y no solo resuelve la situación del conflicto Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional por la apertura de escuelas, sino que fija unos principios que van a ser útiles también para el resto de las provincias y una concepción de federalismo adecuada en nuestro país. Yo, si me permiten, quiero empezar por el principio agradeciéndole a Fede su colaboración de siempre y mandándole un abrazo enorme, y por supuesto agradeciéndole a Delia su presencia hoy aquí, después de recorrer el mundo en el día de hoy, y ya nos contarás que hiciste en cada uno de esos lugares, pero además decirte Delia que este programa nos trae, traemos a gente muy capacitada, gente muy idónea en cada una de sus especialidades, pero fundamentalmente nos une con muchos de ellos, y en este caso particular tuyo, una red de afectos que va hacia muy lejos, y por suerte la podemos reactivar acá en un momento donde los afectos se convierten en una necesidad tan importante. Así que gracias Delia por estar con nosotros. No, gracias Marta, y realmente somos todos, algunos nos conocemos de hace muchísimos más años, y participamos de esa red común, con Carlos, con vos, desde que... Yo me acuerdo el día que inauguraste el edificio, el departamentito de Poder Ciudadanos, cerca de la librería Clásica y Moderna, en Callao. Mis dos amores de ese momento, Clásica y Moderna. Claro, me acuerdo porque estuve en el día que lo inauguraron, y después escribí para el diario que ustedes tenían, que fue una importante época de Poder Ciudadano, así que siempre estuve cercana de lo que hacías, y creo que fue pionero, había otras ONGs en esa época, pero realmente el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil era muy incipiente en aquella época, y con Carlos he compartido mucho tiempo de Poder Ciudadano también. Quiero recordar que nosotros, los fundadores, nos reunimos durante bastantes meses antes de animarnos a lanzar la fundación, y nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros no vamos a hacer? ¿Y qué es lo que queremos que sea poder... No, lo que todavía no tenía nombre dentro de unos años. Y sin saberlo, estábamos trabajando sobre la visión, sobre la misión, que después se hicieron tan comunes en las distintas organizaciones, ¿no? Bueno, y ese buen proceso de iniciación, yo creo que ha sido lo que ha solidificado a la institución, le ha dado fortaleza para seguir durante tantísimos años y cada vez creciendo más y haciendo cosas más importantes, creo yo. Sí. Bueno, perdón, perdón. Dale, dale, dale. Vamos a terminar con algo, después me callo, juro, y les pedimos a Mercedes y a Charlie que sigan haciéndote preguntas inteligentes, que suelen hacer unas que son muy, muy terribles a veces. Ustedes empezaron por el tema del fallo, lo cual a mí me parece fantástico, y yo tengo acá siempre, cerca, y tenemos en el programa un segmento que lo llamamos, a ver qué dice el librito, el librito es la institución nacional, bueno, a ver qué dice. Está a mano, como verás, muy a mano, y con papelitos y agregados, porque si el librito hay que leerlo. Hay muchas cosas que nos unen. Bueno, y respecto de esto que ustedes decían, esa frase tan importante del fallo que todos están reiterando, estamos reiterando, que es que la emergencia no es franquicia para ignorar el derecho vigente. Bueno, el derecho vigente, entre otros, y el más importante, el de la Constitución Nacional. Y yo me permito, para todos nuestros oyentes, que es lo que a veces hacemos, leer el artículo 5, que es el que hace referencia a esto que conversábamos. Cada provincia, y la Ciudad de Buenos Aires lo es, es decir, tenemos no 23, 24 provincias, una de ellas es Buenos Aires, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bueno, ahora sigan ustedes. Una cosa chiquita, estuvimos juntos también en la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, después del dictado de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, vos eras legisladora, yo era asesora de uno de los legisladores, también vinculado al Poder Ciudadano, así que, bueno, siempre estamos por ahí en los mismos temas. Mercedes, discúlpame, discúlpame que agrego una cosita, porque acá hay tres expresidentes de Poder Ciudadano, nada menos, y también hay tres abogados. Entonces, bueno, yo juego en una de esas mayorías, en la otra, por supuesto que no. Pero me parece que quería hacer un muy, muy rápido comentario. El voto, como dijo bien Delia, de Maqueda y Rosati, que no es el mayoritario, es el que firman ellos dos, porque los cuatro votaron en el mismo sentido, pero ese voto destaca la necesidad de que el Poder Ejecutivo justifique el ejercicio de su competencia sanitaria con razonabilidad. Es decir, la Corte dice la pandemia no da derechos extras. Rosencrantz, como dijo Delia muy bien, casi textual lo que ella había dicho antes, antes de que lo diga Rosencrantz, digo, así que no sé si no le habrá dado letra, pero dice textual, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Yo creo que es una frase para anotar, ¿no? Y Lorenzetti, en su voto, que también va por separado, dice, el criterio con respecto a la educación es que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando pueda constituirse en una causa de daños a terceros. Es decir, es un fallo riquísimo, y yo creo que hay que resaltarlo, porque lamentablemente el más alto magistrado de la nación ha hablado hoy de decrepitud del derecho. Una frase... Terrible. Dijo, las sentencias son la decrepitud del Estado de Derecho. Horro, horror, horror. Dicten las sentencias que quieran. Sí. Ahora, yo con eso... Este discurso fue realmente muy, muy peligroso, porque si eso dice el famoso profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, título que no se le cae de la boca para decir que sabe derecho, ¿qué queda para un ciudadano común que lo escucha? Y realmente es patenta contra el Estado de Derecho, la división de poderes, el poder limitado, el poder limitado, que es la esencia de la democracia. Bueno, pero fíjate, además, y con esto le pido a Mercedes que nos saque, que no intervengan más los abogados que tanto daño le hacen al país y al mundo, pero en junio de 2013, Alberto Fernández, siendo un ciudadano del llano, dijo, si Cristina Fernández de Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Basta de sofismas, dijo, con 3.300 retuits y 2.600 me gusta. Dale, Mercedes. No, yo le quería dar la palabra a Charly porque quiero cambiar de tema. Como socióloga quiero cambiar de tema, pero me parece que es importante que Charly intervenga y haga seguramente una pregunta relacionada o reflexión con esto que están hablando. No, no, cambiá de tema porque yo también iba a cambiar de tema, así que cambiá de tema primero. A ver, probá. No, yo le quería preguntar a Delia, dado que tiene la oportunidad de presidir una organización internacional, si puede mencionar dos o tres ejemplos de combate exitoso a la corrupción a nivel sistémico, ¿no? Es decir, que te vengan a la mente. Mira, yo creo que hemos avanzado mucho en preparar la infraestructura necesaria para luchar contra la corrupción, porque cuando todos nosotros empezamos y Poder Ciudadano empezó antes de Transparencia Internacional, Transparencia Internacional es un par de años más joven, digamos, no había convenciones internacionales contra la corrupción, no había oficinas anticorrupción, no había códigos de ética, la integridad pública no estaba codificada, no había, digamos, una concientización sobre la importancia de la transparencia, si vos mirás lo que eran las informaciones en los periódicos, en los medios, en aquella época, ese no era un tema de la agenda pública. Yo creo que ahora sí lo es. El problema es que con tener las normas solamente no te alcanza. hay que generar mayor utilización de las herramientas que se han ido creando. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el barómetro de la corrupción, que para los que no nos siguen, el índice de percepción de corrupción es el que todo el mundo conoce con los países ordenados, pero también hay otras herramientas muy interesantes que hace Transparencia. Una es el barómetro global de corrupción, que es una encuesta que se hace país por país a más de mil casos en el país en 180 países. O sea que es muy, muy importante. Cuando vos le preguntas a la gente, por ejemplo, en la región de América Latina, si saben que tienen el derecho de acceso a la información pública, solo el 30 y pico por ciento dice que sabe. Y de ese caso, el 25 por ciento cuando vos preguntás lo ha usado, solo el 17 lo ha usado. Entonces, la herramienta es buena, peleamos por esa herramienta durante años en la región y en Argentina, ahora la tenemos, ahora tenemos que hacer que se use. Por ejemplo, las facultades de periodismo deberían utilizar como caso práctico, señor, haga pedidos de acceso, futuro periodista, haga pedidos de acceso, porque cuando se transforma en un periodista, probablemente sea un periodista de investigación y le va a venir muy bien saber cómo se hacen, cómo sigue el proceso y demás. Otras cosas han ido mejorando, por ejemplo, en la posibilidad de enjuiciar o tratar de poner un límite o una sanción correspondiente, terminar con la impunidad. Pero en eso nosotros vemos avances y retrocesos. Yo siempre digo que la lucha contra la corrupción no es una maratón donde todos vamos en la misma dirección y nadie nos tira piedras. esto es un juego estratégico de ajedrez. Donde estamos en el tablero, supongamos que somos las piezas blancas, pero también hay piezas negras jugando, moviendo, tienen mucho más recursos que nosotros, tienen a los mejores abogados, los mejores contadores, los más altos contactos, entonces uno avanza y después hay alguien que hace un contraavance. Eso lo hemos visto en la justicia cuando muchos afuera, por ejemplo, creyeron que el caso Odebrecht significaba con todos los juicios que se fueron abriendo en Latinoamérica, un avance, bueno, ahora estamos viendo el retroceso. Y una cosa que no hemos hecho y que probablemente me la hayan escuchado muchas veces porque la repito hace años y creo que ahora estamos más en camino, es trabajar para reconstruir los consensos en la sociedad, los más simples, sobre lo que está bien y lo que está mal. Y eso es una tarea colectiva que va a hacer que la sociedad empiece a tomar conciencia de que las víctimas de la corrupción somos todos nosotros, porque rara vez un corrupto paga las consecuencias de lo que hace, pero las consecuencias las sufrimos todos nosotros. Y de esa manera vamos a lograr terminar un poco con la indiferencia tan propia de nuestros países, roban pero hacen, todos son iguales, a mí que me importa, yo no soy rico así que esto no me afecta, o cosas por el estilo. Y yo siempre pongo el ejemplo de otro tipo de ONG internacional que fue el movimiento verde. El movimiento verde tiene 20 y pico de años, es más joven que el movimiento anticorrupción. Pero desde el comienzo gente como Greenpeace hizo dos cosas en simultáneo. Se encadenaron a los barcos petroleros, ustedes acordarán, terminaban todos en cana, era un escándalo, primera plana de los diarios. Pero simultáneamente otros equipos en paralelo trabajaban con el osito panda. Qué lindo, ¿no? Hay que cuidarlo, que los chicos se encantaban con el osito panda, la pobre ballena que come bolsa de plástico y se muere en el mar, hay que cuidar la ballenita, el agua, el árbol, etcétera. Y lo hicieron al mismo tiempo. Y hoy hay toda una generación que ya está empezando a tener a sus hijos y educarlos en esa idea de que hay que proteger los recursos del medio ambiente porque no son para esta generación sino también para las que vienen. Bueno, yo creo que a nosotros nos faltó hacer ese trabajo de empezar a trabajar en la casa por supuesto, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, la secundaria, educando, educando, concientizando. Alguna cosa hizo Poder Ciudadano con el secundario en la copia y la coima, me acuerdo. Pero tenemos que trabajar más en eso, me parece. El que se copia a los 15 fue todo un programa de Poder Ciudadano. El que se copia a los 15 es corrupto a los 40. Lo hicimos con los chicos del Nacional Buenos Aires. con resultados increíbles. Y yo, ya que mencionaste que fue Poder Ciudadano quien primero empieza a hablar del tema corrupción, quiero recordar al querido Manolo Mora y Araujo, uno de los fundadores, el primer estudio en Argentina, la primer encuesta importante sobre corrupción, la hizo Manolo Mora y Araujo para Poder Ciudadano en el año 91. Y esos datos se usaron durante muchísimo tiempo y en algunos trabajos académicos se sigue resaltando esta investigación. Y después, en relación también a lo que vos decías, el desconocimiento del acceso a la información, del derecho a acceso a la información, en los años entre 2003 y 2009 trabajé desde el Gobierno Nacional y en compañías de Naciones Unidas, por suerte, en programas de auditoría de la calidad de las prácticas democráticas en municipios. Y allí se medían cuatro prácticas democráticas fundamentales, una de ellas era el conocimiento del tema de la rendición de cuentas y por supuesto ahí estaba el tema acceso a la información. y te digo son resultados peores de los que vos mencionaron los que nosotros veíamos porque el 2%, el 2% de los entrevistados en el trabajo de campo que hacíamos reconocían o sabían que el derecho a acceso a la información era un derecho básico de la democracia. Y de ese 2%, solo un mínimo porcentaje sabía cómo pedir una información. El resto, cuando le preguntamos y pone ¿cómo se hace? Y bueno, se llama a las radios o se hace una manifestación o nada, vamos preguntando pero no sabían cómo actuar legalmente. y esto tiene que ver con una terrible ausencia de cultura cívica. Por eso hay que insistir en esto que vos decías, Delia, educar, educar, educar en lo que son. Nosotros lo hemos incorporado en nuestra estrategia de transparencia internacional y ahí presentando esa estrategia es que escribí ese artículo sobre el bien común, controlar al poder en aras al bien común y lo hemos incorporado como un objetivo específico. Y te digo que estoy muy contenta porque no fue fácil ponerlo porque claro, no es algo que lo podamos hacer y medir en dos años. Esto es una tarea que hay que empezar ahora pero hay que tener paciencia de esperar siguiendo el trabajo durante mucho tiempo porque es un objetivo de largo plazo. Pero finalmente logramos y entró con el séptimo objetivo así que un grupo de nosotros trabajará en eso. Y mira, yo les decía el otro día a unos colegas en la OSD que están trabajando en el tema de la educación primaria en la anticorrupción. No es que sea imposible explicar a un niño chiquito los conceptos básicos de la anticorrupción o la integridad como el conflicto de interés o cosas por el estilo. El año pasado en Jordania estábamos haciendo un taller con gente con gente de transparencia y uno de los ejercicios que les di que quedaron todos muy sorprendidos porque veníamos hablando de las instituciones y todo a nivel alto digamos fue cómo explicarle un conflicto de interés a un niño de dos años. y fue particular porque era Jordania la única pregunta que hubo fue después de la cara de sorpresa el niño es niño o niña porque es distinto explicarles imaginen el contexto pero bueno hicieron ejemplos muy buenos como el árbitro de un picado de fútbol entre chicos de escuela que es a la vez el padre de uno de los jugadores de uno de los equipos y no necesitas la teoría del conflicto de interés para entender que ese señor no es absolutamente neutral para resolver si fue penal o no penal offside o esas cosas y surgió así y hubo otros ejemplos como la maestra que es la madre del alumno cosa que todos experimentan los que hemos tenido a las madres de algún compañero en la escuela que era la maestra siempre teníamos esa sensación sobre todo si el buen alumno el hijo era o el buen alumno o el mejor compañero o cosas por el estilo siempre había esa sensación de que había cierto favoritismo digamos Delia una pregunta ¿conocés el programa de los controladores escolares de Colombia Medellín bueno Medellín tiene una serie de programas de ese tipo que son fantásticos se ha extendido a todo el estado de Antioquia y allí bueno yo tuve oportunidad incluso de visitar en Medellín algunos de estos lugares y premiar desde Naciones Unidas este programa fantástico donde los chicos de la escuela secundaria eligen a quien a través de una votación absolutamente transparente a quien va a ser el controlador escolar y él a su vez selecciona una serie de colaboradores son capacitados por la auditoría general de Colombia y tienen que presentar a fin de año un informe y entonces los temas sobre los que trabajan es sobre los insumos que recibe la escuela cuánto se gasta en artículos de limpieza cuánto se gasta en arreglos cómo se utilizan recursos que pueden revertirse en beneficios para el barrio donde está la escuela etcétera es una experiencia muy exitosa que se ha extendido a otros otras ciudades del estado de Antioquia que es donde pertenece Medellín yo creo que hay que seguir en ese tema Nigeria por ejemplo hay una organización que se llama Step Up Nigeria que lo pueden encontrar en Twitter trabaja específicamente en escuelas primarias y formación de esta cultura y tiene algunos libros de cuentos maravillosos y han hecho una película que acaba de recibir un premio una película animada digamos con una música preciosa precisamente con las cosas los conceptos básicos así que yo creo que esta es la gran agenda pendiente para los movimientos anticorrupción en general Celia yo te quería te quería te quería preguntar en algún momento planteaste tu preocupación por la algocracia y me me parece muy importante que como es algo macro en todo caso pero que afecta a cada uno de los ciudadanos y vos claramente planteás que no estamos conscientes vos la citás a Sojana a su voz y planteás toda su alerta de lo precaria que son las democracias frente a los algoritmos ¿podés decir algo de eso? era cambio total de tema el desavisero buenísimo y te lo agradezco porque desde que empecé a luchar contra el voto electrónico acá en Argentina hace mucho tiempo y ganamos sin tener un solo recurso le ganamos al gobierno de Macri en ese entonces yo empecé a estudiar tecnología digamos y más estudiaba y más me daba cuenta todas las vertientes que eso tenía desde el punto de vista de derechos no solo de la privacidad yo creo que lo que está en juego es mucho más que la privacidad es la autonomía de la persona bueno y seguí estudiando y acuñé ese término de la algocracia es decir el problema que se produce cuando los algoritmos toman decisiones que afectan nuestras vidas derechos y demás ayer o antes de ayer la BBC tiene un artículo buenísimo de cómo los algoritmos deciden si despiden o no a una persona en empresas privadas o cómo la semana anterior había habido un mediano escándalo en el Reino Unido también cuando se descubrió que la oficina que da los permisos de matrimonio da los permisos de matrimonio en función de la decisión que toma un algoritmo y el problema con estas fórmulas es que son opacas digamos son una caja negra yo lo que digo es debemos pedir acceso a la información y transparencia y auditoría sobre estas fórmulas que se utilizan cómo van a decidir si la fórmula decide decide realmente sobre un derecho de la persona su futuro su acceso al crédito lo que fuera acceso a un trabajo tiene que estar controlada tiene que haber un control humano no podemos dejar que la máquina decida sola pero además en el proceso de diseño tenemos que saber qué dice el algoritmo qué hay ahí cuáles son los criterios de decisión y yendo más avanzando más todo esto que se llama machine learning que es los algoritmos de la inteligencia artificial en funciones tenemos que saber con qué datos son entrenados esos algoritmos y lo paso al lenguaje bien sencillo yo puedo tener un algoritmo para ordenar todos los pedidos de acceso por ejemplo a una dependencia del ejército creo que los granaderos antes tenían que tener una altura determinada me parece no sé si sigue existiendo pero supongamos que hay un mecanismo en que si vos no tenés tal altura no podés entrar a ese organismo del ejército una cosa es que vos uses la tecnología y un algoritmo para que te ordene todos los aspirantes por su altura fantástico te da la lista de más alto a menos alto sin eliminar a nadie de los que ha pedido entrar otra cosa es si el algoritmo te tira la lista de los que están habilitados para entrar y vos te perdiste 10, 20, 30% de los aspirantes confiando en que el algoritmo está midiendo altura ahora ¿cómo sabemos que el algoritmo no mide origen familiar apellido edades aspecto de la foto etcétera etcétera entonces cuando hay una decisión en el algoritmo yo quiero transparencia sobre el diseño del algoritmo ¿cómo fue entrenado? ¿cuál es la fórmula que usa? y quiero un ser humano controlando porque si no tenemos problemas tenemos problemas con las cámaras de reconocimiento facial ahí puede haber un sesgo discriminatorio eso hay en algunas sobre el color de la test pero también puede haber sesgos que son tecnológicos porque las cámaras de reconocimiento facial trabajan con la tecnología de la fotografía y la fotografía no fotografía igual a personas de test clara que personas de test oscura la cantidad de detalles que puede captar una máquina fotográfica o el celular que nosotros usamos en una persona de test clara es mucho mayor que la que capta en una persona de test oscura por una cuestión de píxeles etcétera entonces eso es lo que provoca la confusión de las personas que tienen test oscura la confusión de sexos incluso entre personas de test oscura porque la imagen no es absolutamente nítida como eso les puedo dar pilas de ejemplos que se aplican hoy en el mundo y que afectan a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos a mí me parece súper peligroso ni qué decir si las vamos a dejar tomar a los algoritmos decisiones de política pública general y les doy el último ejemplo que fue también un regalo del año pasado en pandemia en el Reino Unido como ustedes saben y probablemente habrán rendido los exámenes de Cambridge y todos esos exámenes internacionales la comisión de exámenes es casi como un organismo público de primerísimo nivel el año pasado en Europa la pandemia hizo que se cortaran las clases en algunos países justo al final del ciclo lectivo porque ya estaba terminando la comisión de exámenes decidió que en lugar de recurrir a los profesores para evaluar a los alumnos en el último examen que fija las condiciones o las calificaciones para poder ingresar a la universidad o aspirar a determinadas carreras o a determinadas universidades en vez de recurrir a los profesores y pedirle que calificaran a sus alumnos lo iban a hacer con un algorril no le dijeron nada a nadie por supuesto ¿qué pasó? cuando empezaron a aparecer los resultados cada uno de los que recibía el resultado no podía creer porque en la mayoría de los casos lo que había eran resultados a la baja que no tenían que ver con la performance real de los alumnos empezaron las apelaciones contra esa decisión de la comisión hasta que la comisión salió a decir bueno lo que pasa es que usamos un algoritmo que no solo evalúa la performance del alumno sino el promedio general de la escuela y el promedio general del barrio y el promedio de ese alumno a lo largo de los años entonces suponete un alumno que había sido un vagoneta durante toda la secundaria pero que en el último año se puso las pilas porque quería ser médico y estudiar en la mejor universidad se esforzó se perdió el esfuerzo porque quedaba metido en su historia y a lo mejor iba a una escuela de un barrio pobre y entonces eso también le bajaba así que hubo manifestaciones frente a la comisión de evaluación de exámenes en UK con gente con pancartas que decían fuck the algorithm es para mí una satisfacción brutal porque claro cuando se enteraron y todos empezamos a decir por qué era peligroso se dieron cuenta que el algoritmo había determinado el futuro de la vida de sus chicos Delia vos sabés que interesantísimo me hiciste pensar en aquella película muy buena película donde Robin Williams que es un cómico se lanza a la política y por un error de justamente del sistema termina ganando las elecciones y bueno es una película el hombre del año se llama la recuerdo por eso exacto pero hay otra película muy interesante que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial y de prevenir o predecir conductas para asignar efectos que es Minority Report que se la recomiendo en la cual terminaban persiguiendo criminalmente a una persona porque los algoritmos determinaban que en función de quién de dónde nació cómo era la familia que estudió y demás iba a cometer un crimen entonces eso era un exceso obviamente una ciencia ficción pero hay muchos casos que no tienen que ver con la ciencia ficción hoy la semana pasada y es un tema que se está discutiendo mucho y ya hemos logrado que la transparencia y la auditabilidad de los sistemas esté incorporado en los estándares y parámetros fíjate que la comunidad europea está estudiando un régimen para la inteligencia artificial y la semana pasada la UNESCO que es la encargada de cuestiones de ética en materia de ciencia y tecnología tuvo una reunión donde estaban los estados miembros y algunos observadores donde estuvimos toda la semana discutiendo el primer borrador de la recomendación sobre ética en inteligencia artificial que incluye la necesidad de transparencia explicabilidad de las decisiones que tomó el algoritmo y la necesidad de auditoría o sea que vamos en ese camino ya no es una discusión cuando yo empecé a hablar de esto mis colegas del BOR me decían Delia vos pareces Isaac Asimov cuando hablas de estas cosas ahora ya tengo hasta la pancarta de fact y algoritmo tengo una pregunta delia para vos de un oyente que en realidad es un oyente y es un columnista de este programa que es nuestro columnista de Washington que hoy no puede acompañarnos Marcelo de Jesús porque está con una disponía tremenda le mandamos un gran abrazo lo tendremos la semana que viene justamente él trabaja también vinculado con los organismos internacionales allá es un abogado fue presidente aquí de Fores vos seguramente lo ubicas Marcelo dice si nos podés decir por dónde a tu criterio pasan los problemas más graves de corrupción actuales en la Argentina y cuáles podrían ser las soluciones wow sencillo tres programas tres programas necesitamos hay muchos problemas en 30 segundos mira vinculado al COVID ha quedado muy claro que lo que todos los capítulos de transparencia dijeron en marzo en las distintas regiones sobre los riesgos que enfrentamos se corroboró en la práctica los contratos de COVID sobre precios mercadería que no cumplen las condiciones conflictos de interés entre el Estado y el proveedor falta de chequeo de los proveedores pagos anticipados con depósitos en cuentas bancarias que después cuando no se entregaba la mercadería andaba a saber dónde estaba el dinero todo lo que te pueda decir es poco porque no ha habido controles eficientes la pandemia fue utilizada como una excusa para obviamente en el primer momento las compras urgentes compras directas pero aún las compras directas no pueden ser sin precios de referencia acuérdense muy al principio cuando compraban fideos más caros que en el supermercado y compraban en cantidades bueno esas cosas no pueden pasar y pasaron y eso significa que hay que controlar yo creo que una de las lecciones aprendidas a nivel mundial es que es cierto que las emergencias y todo todo hace pensar que vamos a enfrentar otras emergencias en el futuro tienen que ir acompañadas de mecanismos que permitan una respuesta rápida efectiva que no sea la burocracia tradicional pero si aceptamos ese tipo de mecanismo tiene que ir acompañado de mecanismos de control de emergencia también no puede ser un viva la pepa y eso no lo tenemos no solo no lo tenemos a mediados de año le pedimos a la auditoría general de la nación que controlara las compras vid las compras covid ¿por qué? porque ya poder ciudadano estaba haciendo y en toda la región se ha hecho un observatorio de las contrataciones covid estaba mirando los contratos que no era fácil de conseguirlo acceso a la información pública y demás le pedimos a la auditoría general de la nación y la auditoría general de la nación resolvió que el plan de acción del año ya había sido fijado y aprobado por el congreso el año anterior entonces ellos este año ese año el 20 no podían controlar nada de eso entonces mi respuesta fue en una de las reuniones todos los ciudadanos hemos podido adaptarnos a una situación absolutamente nueva y de emergencia lo único que no se puede tocar es el plan de acción de la auditoría general de la nación así que esta es una lección tenemos que tener mecanismos concomitantes mecanismos rápidos no ir en detalle si ustedes quieren pero algo de control tiene tiene que haber después tenemos problemas que tienen que ver bueno no vamos a hablar del vacunatorio VIP el vacuna gate el laboratorio trucho de ceiza que sigue operando todas esas cosas han sucedido son son casi casos típicos digamos en una situación como esta una cosa que tenemos que tratar de garantizar es que los mecanismos judiciales además de la independencia del poder judicial se ayor no podemos seguir con juicios que duran 20 años que terminan con prescripciones que son objeto de todas las las barreras que los abogados pueden poner inventando para no llegar a una solución eso hay que revisarlo hay que revisar también cómo la información fluye entre los distintos organismos del Estado cuando la Cámara Electoral controla el financiamiento de la política no puede encontrarse con que no puede acceder a la información impositiva o a la información bancaria o a la información de la unidad de la UIF la unidad que previene el lavado de dinero tenemos que hacer que esa información fluya para que quien investiga tenga la evidencia necesaria para sobreseer o castigar pero terminar con los juicios la impunidad es un problema serio y hay que revisarlo así que me parece que controles más eficientes más transparencia más más integridad pública y privada me parece que yo siempre uso una fórmula que los de Berlín los chicos de Berlín dicen que es mi receta anticorrupción que es más información más integridad menos impunidad menos indiferencia la fórmula de las cuatro bueno Delia yo te quiero hacer una pregunta antes de que porque es como ir al principio yo me hubiera encantado hacerte ir al principio del programa pero yo vos sabés que lo dijimos en la previa yo soy una fan de la idiosincrasia cordobesa y tuve un profesor un maestro Juan Carlos Agulla que era absolutamente cordobés en estado de la idiosincrasia ¿cuánto crees que esta idiosincrasia influyó en tu militancia ética? en sociología hablamos de contextos habilitantes ¿en qué medida haber nacido en Córdoba vos sentís que te influyó? dos cosas influyeron claramente y el otro día en una charla en la universidad de Córdoba que me preguntaron sobre cosas personales del recorrido vital y eso mencioné primero la familia la familia en que yo nací estos temas se discutían en mi casa en el almuerzo mis dos padres son abogados uno fundador de una escuela la otra además profesora o sea que estos eran los temas en mi casa segundo factor importante la la noción de que la mujer tenía exactamente las mismas posibilidades que cualquier hombre yo tengo 64 en aquella época todavía la educación de las mujeres era más con vistas a te casarás tendrás tus chicos y demás en mi casa somos cuatro hermanas mujeres todas fuimos educadas como mujeres independientes y todas somos profesionales hemos trabajado y demás pero no porque nos costara sino porque esa era la forma en que fuimos educadas en esa familia y sumando ampliando el círculo de esos ambientes habilitantes córdoba córdoba es realmente un lugar de derecho bien entendido es un lugar de política bien entendida y de integridad digamos y eso marca mucho marca mucho yo sigo ejerciendo de cordobesa me gusta reconocer así voy a votar a córdoba no he cambiado mi domicilio en 30 y pico de años porque voto y participo en la política de córdoba y después he trabajado con muchos políticos cordobeses cuando trabajé en el congreso que compartían esa preocupación por la constitución el estado de derechos fíjate que esta discusión de la autonomía provincial si hay una provincia y una facultad de derecho que ha trabajado en la autonomía provincial desde desde los años 50 en adelante es la facultad de derecho de córdoba con José Frías a la cabeza que era el profesor que creó una materia que se llamaba derecho público provincial no la tuvo ni la estudió nadie durante muchísimos años en Argentina y en Córdoba el federalismo era una una cuestión que hacía a nuestra estructura como cordobeses y como parte de la nación así que sí tiene que ver creo una cuestión de Elía pero primero un pedido para Marcelo que ya que nos está escuchando y que tiene que ver con estos temas que estamos tratando hoy Marcelo nos encantaría que en tu próxima columna nos cuentes algo de lo que ha dicho hoy la vicepresidenta Kamala Harris en el congreso de Washington de las Américas porque una de las frases más rescatadas es que ella afirmó si Latinoamérica no combate la corrupción si no avanza contra la corrupción el futuro va a ser muy complicado así que ya te comprometemos con eso Marcelo y Delia yo te llevaría a un tema que tiene que ver y que no tiene que ver vos has estado siempre muy interesada por los sistemas electorales bueno trabajaste contra los dilemas hiciste todo lo que hiciste liberaste el tema contra el voto electrónico y lograste que no fuera ley y ahora estamos discutiendo acá el tema de las pasos se hacen las pasos no se hacen las pasos se postergan se anulan dos cuestiones cuál es tu opinión sobre las pasos independientemente de esta disputa de si se postergan si no se postergan si se anulan las pasos en sí y después bueno en relación a esta lucha que está escondiendo otros intereses me parece ¿no? Mira las pasos que son unas primarias abiertas es decir una elección interna pero que se hace abierta y en la que participan todos los ciudadanos o pueden participar todos los ciudadanos en Argentina son obligatorias para los ciudadanos cosa que ya me parece mal porque eso es participar en la vida interna de los partidos pero bueno esa pelea ya la perdí y se llaman primarias porque las organiza el Estado siempre ha habido en muchos partidos el partido radical tradicionalmente sabe hacer elecciones internas y las ha hecho durante toda su vida para elegir autoridades y candidatos en otros partidos eso no es tan común pero las internas las organizaban las fiscalizaban etcétera los partidos políticos cada uno la suya en el momento que quería las primarias supone la organización estatal y un día donde todos convergen a elegir y el ciudadano sin importar si es afiliado o no puede participar en la selección de los candidatos del partido A B o C como le guste o puede usar el partido A para presidente el partido B para decidir quién es candidato a diputado y así sucesivamente con una con una cosita pero coincidís con que las PASO tal como se utilizan acá no son más que una gran encuesta y que se llega a las PASO cuando ya está todo decidido funciona así en la práctica primero porque muchos de los contendientes de los partidos o coaliciones que van a competir en la elección resuelven la interna antes de registrar la lista que va a la primaria entonces si la mayoría y ese es otro de los problemas de los PASO si la mayoría de los competidores va con una lista unificada eso refuerza el efecto que vos decís que opera como una primera vuelta en realidad y después la gente confirma las primarias tienen consecuencias desde el punto de vista del financiamiento tienen consecuencias sobre la gobernabilidad de los partidos sobre a quién benefician o perjudican las PASO en los partidos mismos son un sistema más se puede utilizar o no se puede utilizar pero cuando la ley lo aprueba y es parte del sistema electoral de un país hay que respetarlo y no cambiarlo durante el proceso electoral nos guste o no nos guste las PASO están y las fechas fueron fijadas en el código electoral en la reforma del 2002 para que los partidos dejaran de jugar con las fechas como hacían antes que hacían una elección en marzo para el que asumía en diciembre ¿por qué? porque les convenía entonces en la situación actual no modificar la ley electoral número uno Delia te voy a tener te voy a tener que cortar porque vengo calculando al segundo ya resigné el tema musical que teníamos un temazo de Jairo para vos un cordobés de Cruz del Eje con 50 años con la música y ya no nos da cerrámenos 30 segundos Delia Ferreira Rubio nos vamos con vos directamente dale bueno gracias nos pasó rapidísimo la hora no pudimos hablar ni de la sesión especial de la asamblea de Naciones Unidas contra la corrupción de este año te vamos a tener que pedir que vengas de vuelta inevitable otro día lo hacemos lo importante es que todos trabajemos todos los ciudadanos para defender el estado de derecho para luchar contra la corrupción porque hacerlo no es una cuestión abstracta o institucional trabajar en favor de la transparencia y de la ley y de la democracia es la defensa de nuestros derechos mejor cierre no podíamos tener un abrazo grande para todos hasta la semana que viene un privilegio haberla tenido la presidenta de Transparencia Internacional con nosotros gracias a todos nos vamos gracias con un rumor delito volaba tras de mi